Una selva que no tiene fin. Usted siente el poder que tiene la naturaleza. Ahora se encuentra una aeronave desaparecida. A bordo están cuatro niños indígenas y su madre. Yo me asusté. Una selva espesa. Una selva inhóspita. Inmediatamente se activaron todas las órdenes. Es como buscar una aguja de un pajar. Yo como padre me sentía bastante impotente. Encontramos la avioneta. Y nos identificamos de pronto cuerpos pequeños. Uy, cómo así, man. Los niños no están. Hoy se unieron al equipo de rescate 85 indígenas. Entonces nosotros, pues, como siempre, o sea, nos menosprecian nuestro conocimiento. Muchos de estos voluntarios indígenas desconfían del ejército. Ellos se preparan para el tema de la guerra. Pero ellos nunca estuvo preparados para esta misión. Todo territorio tiene sus guardianes. Los seres que lo cuidan. ¿Por qué no encontramos a los niños en la selva? Está enojado. Ahí sucedieron cosas que, pues, todavía yo no tengo ni respuesta. Teníamos que cambiar la estrategia. Desde hace varios días, no hay pruebas de que los niños estén vivos. Hermano, tenga fe. Familias enteras colombianas están pendientes de esa noticia. Vamos a rescatar a nuestros cuatro menores. La familia me preguntó, general, ¿y hasta cuándo van a parar? Yo le dije, hasta que los encontremos. ¡Gracias!